El Espíritu Santo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jesús, estás aquí mirándome 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 ¡Moderoso, Señor, tú eres! 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 ¡Moderoso, Señor! ¡Moderoso! ¡Moderoso! ¡Moderoso, Señor, tú eres! ¡Moderoso, Señor, tú eres! ¡Moderoso, Señor, tú eres! ¡Moderoso, Señor! ¡Moderoso, Señor, tú! ¡Moderoso, Señor, tú eres! 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 el que quiera mirar la visita y mirar el que quiera tocarla la que está aquí amén la imagen de la vista recorrerá a algunas calles de las zonas sobre todo las zonas de los mar de las carreiras que están todos ahí están salen y van a tocar cuando van a aparecer estos delitos de los delitos amén que no son amén son un tipo porque hay un parque de la vista y la vida se no de la sentada de la vista pero no creo que no es es un buen punto que digo si era la misma la época no puede hablar con ellos. Hermanos, pero cuando van a no entrar hasta el momento. Hay gente que se banca a partir del fútbol, se van a salir a por aquí, también, se van a shows musicales, pero esto va a aparecer bueno, pero entonces, lo van a aparecer, o de otra gran curva, debe ser de algunos que hablamos en él, somos abogados. Si no, hermanos, me van con Dios. Gracias por sentarnos en este ámbito, como la mañana, la mañana, la noche, acá abajo, el que estuvo en esta misa, bien tengo por el corazón completo. No se queda mal a la de la noche. ¿Está claro? Si quiere, se queda comiendo todo lo que hayas logrado. Pero a mí no se lo hagan. Porque ellos también seré misioneros, le dedico en un lado, a otro que no pudo ir porque te la va a guardar por aquí. Y él pues viene, y yo ya estuve en esta, y la vaca gorda, lo que dice aquí, lo que decido, está ahí.